hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa el vídeo de hoy os voy a explicar otra página de ganar dinero gratis haciendo encuestas en este caso vamos a aplicar global test market no sé si la habéis escuchado es una de las mejores páginas que tenemos de todas formas que en trabaja desde casa tenemos una más página buena digamos de encuestas de ver anuncios de bitcoin de jugar de móvil ver email cashback otros y ayuda que empezar a meter dentro de poco también cosas de ayuda aquí en trabaja desde casa si no ganáis dinero es porque no os queréis donde tenéis ustedes global test market lo tenéis en trabaja desde casa encuestas resto del mundo y españa y aquí tenéis global test market si pincháis para ir al post explicativo que os explica perfectamente la página aquí tenéis un poquito la explicación global test market llevan en funcionamiento desde el año 1999 y vamos a ganar dinero con estudios de mercado así que recomiendo aprovechar este negocio completamente amigos vale esto simplemente nos vamos registrar de forma abajo del todo voy a dar unas recomendaciones pero ya es del o adelanto que tenéis que hacer simplemente entrar en que en cada página de encuestas mira en las características conocida ahora dónde está mira si está en vuestro país de todas formas aunque nuestro nuestro país os aconsejo que os intenté registrar y si podéis registrar y no está en vuestro país os pediría un favor que pusiera debajo del vídeo en comentarios que os habéis podido registrar y de qué país sois para yo saberlo y poderlo cambiar bueno dicho esto a mí a las características que está aquí aquí le hemos dado la valoración cinco estrellas duración de las encuestas unos 15 minutos próximamente países aceptados españa méxico argentina colombia venezuela brasil entre otros que hayamos podido averiguar de todas formas si aparece otro país y se podéis registrar me lo ponéis debajo del vídeo el retiro de pago 10 euros por paypal y 5 euros por vales regalos el mínimo puede variar dependiendo del país que seáis en medios de pago paypal también con vales regalos para amazon el corte inglés entre otros comprobante pago aún no tenemos aquí en trabaja desde casa comisiones por referido ganamos 100 puntos un euro por cada invitado después el idioma está en español pago por encuesta entre 1 y 3 euros que no está nada mal hay muchas páginas que nos pagan muchísimo menos y ahora otros porque la encuesta que realizamos nos darán participaciones para los sorteos que realizan que más para antes os diré cuando entremos en la página que es lo que es eso y después otros dos por cada encuesta que intentemos realizar nos dará una comisión aunque no podamos terminar la encuesta aquí tenéis un vale para poder registrar simplemente pinchar que vamos a pinchar después y os diré cómo registrar aquí está en horabuena aquí derrota la crisis para que se puede registrar empezar a conseguir referido todas las páginas aquí tenéis más información es derrota la crisis aquí está el banner y aquí el vídeo próximamente cuando suba este al youtube lo pondrá aquí para que también lo tengáis y ahora las recomendaciones que os ha dicho a la hora a la hora de realizar nuestros registros es sumamente importante colocar nuestros datos reales de lo contrario tendremos problemas a la hora de cobrar eso es muy importante ahora una vez registrado recuerden rellenar el perfil al 100% para que les comiencen a llegar más encuestas si tenéis algunas de a la hora de registrar el perfil yo dentro de poco haré un post en el cual pondré alguna recomendación de la forma de lo pregunté debajo del vídeo en comentario aquí abajo del todo me lo ponen mira me puede decir las recomendaciones yo os diré algunas otras que no que no esté aquí ahora hacer las encuestas bien y no rápido ya que antes de pagar las las revisan eso es muy importante y como no siempre mandan encuestas a diario lo mejor es registrarse en la mayor número de páginas posibles y así vamos aumentando el número que nos envían en este enlace podrá ver un listado de todas las que trabajo actualmente o sea si pinchamos aquí os llevará o bien aquí también llevará a todos a todas las páginas que tengamos y aquí hay otro banner y aquí están mis redes sociales por si queréis verla las redes sociales es muy importante vale eso para que lo sepáis que es muy importante todo eso que os acabo de comentar bueno y para que podáis registrar aquí también para que podáis seguir mis redes sociales simplemente y aquí para ingresar en el email simplemente ponía aquí en el email le doy al intro y seguir los datos que es muy fácil bueno dicho esto vamos a pinchar aquí en el banner perdón y os llevará ahora a la página como ir a global test market vamos y esperarse que cargo un poco la página y esta es la página de registro aquí simplemente ponemos 6 hombre o mujer aquí el nombre siempre datos reales como he dicho las recomendaciones aquí los apellidos la fecha de nacimiento el país pinche de aquí ya que hay un montón de países que podéis mirar a visitar el vuestro aquí el idioma que los creéis aquí la dirección aquí también dirección postal continúa este auto tipo código postal el estado la provincia ciudad dirección electrónica yo siempre aconsejo que sea gmail vaya a tener muchísimos problemas que sea que no sea hotmail outlook etcétera etcétera siempre aconsejo gmail pero ya si usted no cree gmail proponer que ustedes queráis si no llega al correo mira en spam o en correo no deseado y allí al mono aparecerá aquí confirmar la dirección de electrónica la contraseña la confirmar aquí pone una cacha aquí le dais indique aceptan nuestros términos y le di a enviar o llegará un link de confirmación entre en el correo que hayáis puesto y confirmar y ya podréis entrar simplemente vamos a iniciar sesión aquí ponéis el correo aquí ponen la contraseña ya que le dais a enviar simplemente con eso vamos a entrar dentro como entrar en los perfiles pues mira si os pone por ejemplo cuántos coches tenéis por ponéis dos quién es el que lleva el mayor ingreso ustedes quiero hacer las compras en casa ustedes tenéis hijos y cuántos dos entre qué edades propone más o menos entre 4 y 8 años y entre 11 y 14 años por poner un ejemplo qué más qué más tenéis animales si tengo un perro y un gato por poner un ejemplo porque siempre buscan muchas veces el que el estudio propone unos estudios más o menos elevado no se paséis pero siempre un estudio trabaja y sí a tiempo completo tiempo marcial lo ponéis cosas así vale de todas formas si tenéis alguna duda me la ponemos el post o debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto aquí está digamos una pregunta para el perfil podéis pinchar aquí ir rellenando muy fácil simplemente pincháis aquí se os abrirá digamos un cuestionario de vuestra salud os irá preguntando enfermedades le ponéis que sí y ponéis dos o tres enfermedades nunca se paséis siempre ponéis más o menos enfermedades aquí que pone hombre y mujer esto siempre acordado apuntarlo todo en un papel porque porque después os van a preguntar preguntas de aquí si no conteste y más o menos lo mismo os pueden echar aquí están las encuestas para que pinche y podéis hacerla simplemente aquí en inicio está esto después en mis detalles está el perfil con el cual se veis registrado en vuestro nombre vuestra dirección vuestro correo etcétera etcétera está todo aquí en mis detalles en encuestas todas las encuestas en las encuestas nos llegarán al correo pero también os aconsejo que se metáis de vez en cuando en la página por si alguna no os ha llegado al correo para que podáis hacer y la hagáis antes que nadie porque porque la encuesta siempre tiene un límite y si esta país y en esa encuesta de entrada varias personas en la necesidad pues ya ustedes no podréis hacerla entonces entrar de vez en cuando el correo aquí también a la página para mirarlo y también porque pueden banear si no entréis mucho tiempo después las recompensas que la miraremos después después centro de ayuda para pedir ayuda y mandar un soporte aquí sorteos en lo que comenté antes vamos a entrar y aquí pone cada trimestre cogemos 103 ganadores quien puede ganar uno de nuestros premios de sorteo a un valor de 1500 euros para que veáis podéis ser un vistazo y mira participe en todas las encuestas que puede y colecte la entrada mantenga su perfil al tanto en todo momento podría ser un vistazo y entrar en el sorteo y ganar dinero cogemos los ganadores alrededor del 10 de enero 10 de abril 10 de julio y 10 de octubre usted podría hacer uno de ellos ahora invito estamos ya en abril este ya lo podría hacer porque ya estamos ya debemos pasar al 10 de abril y ya podremos al 10 de julio o al 10 de octubre fíjate todavía podéis estar a dos después tenéis el móvil esto para que se podáis descargar la aplicación el móvil y podréis hacer también encuesta desde el móvil son muy fácil podéis ver este vídeo y hacerlo esto como veis descargue la aplicación el móvil ponéis aquí vuestro email le de enviar o llegará digamos el link para que podáis seguir o bien aquí mira aquí le podéis dar google play al ab store o a blackberry podéis darle también a éste puedes darle y descargar el móvil por si acaso un día no podía entrar tampoco en la página pues desde el móvil podría hacerlo si llegan encuestas es muy importante ahora la familia recompensa si algo no entendéis o os queda alguna duda no dudéis en preguntarme lo debajo del vídeo o debajo del post no tengáis ninguna no os cortéis ni mucho menos me lo preguntáis y yo ayudaré con muchísimo aquí para ver el historial de reembolso vea entrada de sorteo reciente vea actividades podéis echarle un vistazo y ahora ya lo que me queda es decirlo como cobrar y cómo coger vuestro link de referido la página en sí no tiene el link de referido os diré ahora cómo podéis optar a él que es muy sencillo esto es para cobrar vamos a darle a redimir simplemente si no sabéis que da vamos a darle para atrás vamos a darle para arriba estábamos aquí explicando un poquito le damos para abajo y debajo del vídeo está redimir le pinchamos vamos a pinchar a veces quiere cargar la página ya estamos adentro simplemente aquí podéis mirar cada cosa que es para que no tengan ninguna duda y aquí por si queréis hacerlo de unicef donar vuestro dinero ya sea la lección vuestra aquí está de paypal aquí está para itunes amazon el corte inglés y que a media mark de media mark paypal etcétera etcétera podemos pinchar si queréis en paypal vamos a pinchar y aquí 10 10 10 euros en paypal son 1200 shopping life point points que son puntos aquí 15 euros son 1808 20 euros 2400 y 30 euros 3600 puntos para que lo sepáis simplemente vamos a pinchar aquí a mí no me dejará porque yo no tengo los puntos suficientes y después uno ve que eso pues le damos añadir a la lista de deseo redimir ahora le pinchamos y seguimos los pasos para que lo sepa es a mí no me va a dejar vale entonces simplemente me queda para explicar lo donde podemos conseguir el link de referido para conseguir el link de referido de global test market necesitamos tener un blog o una página web porque porque lo vamos a conseguir a través de un de decir con y si con también la tenemos aquí en derrotada crisis vamos a ir aquí voy a ir aquí también lo tenemos de en trabajar desde casa perdón también lo tenemos aquí vamos a ponerlo en ayuda y pondremos aquí lo tenemos la plataforma de filiación y pues tenemos de si con pinchamos ahora invito no sé no tengo el post pero tendré muy pronto el post de de decir con eso para que lo veáis que también lo vamos a tener entonces como vamos a conseguir por mira vamos a irnos a decir con a ver si quiere abrir pero de que he puesto aquí no sé lo que ha puesto de si con vamos a irnos a ver si con también debajo del vídeo para que podáis registrar si tenéis un blog una página web lo pedí y simplemente en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando perfectamente cómo registraros y todos de si con para que os acepten vale son muy fácil simplemente vamos a pinchar vamos a entrar en de si con de dojin login vamos a ir a login se abre esto vamos a esperar que cargo un poco si quiere entrar aquí ponemos el email aquí la contraseña le doy a login vamos a darle aquí vamos a cambiar el idioma porque ahora me parece que está en holandés el idioma vamos a cambiarlo así si carga bueno esto simplemente vamos a ir aquí a campaña que son las campañas como darle aquí simplemente vamos a poner segundito si quiere cargar del todo vamos a buscar aquí está aquí está centro opinión que otra de las páginas que tenemos pero vamos a buscar global test market que la tenemos aquí como estoy viendo global test market que ahora pone han puesto 1 con 10 euros modales a uno a global a este a mover vamos a darle a uso en material vale a ver que descargue una vez que cargue vamos a a ver los vanes vale aquí aquí no como darle aquí en uso en material se nos abrirá esto una vez que se nos abra poderle para abajo y aquí tenemos nosotros el link simplemente el link como estáis viendo por lo copiamos y este es el link que es de para que de ustedes promocione y podéis conseguir referidos de global test market fiarse lo simple que es simplemente esto lo coge y lo copiáis o hacer lo que queráis y esto ha sido un blog si tiene un blog post o una página web lo pone y hace un post como yo he hecho aquí global test market simplemente aquí lo ponen y cuando pinchen se registrará a través de ustedes dentro de poco voy a hacer otro vídeo voy a hacer un vídeo explicando cómo indexar los post que es intentar intentar es que el robot de google encuentre lo más rápidamente posible la gente entonces aparezca y google no tardéis ni un día ni dos días de tres días que inmediatamente podáis aparecer y dentro de poco haré un vídeo entonces esto simplemente es lo que yo quería enseñar creo que queda muy claro creo que la página es muy sencilla no tiene otra cosa que simplemente lo que yo he ido explicando y creo que ha quedado todo claro si no es así ya os he dicho antes que me lo pregunté debajo del vídeo debajo del post y os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos y le puedes dar de esto que está para arriba nos cuesta y me hacía un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós